¡Clausel presenta un relatador y periodista Álvaro Racó! ¡Claro que sí! Hoy lo aplaudimos nosotros el lunes cuando él salga y diga ¡Señoras! ¡Señores! Y allí lo va a aplaudir el teatro verano entero ¡Qué bonito! ¡Maravilla! ¿Cómo estás? El hombre mejor vestido de todo el carnaval ¡Qué legal! El mejor Le he regalado corbatas y pañuelos ¿No repite vestuario? Muy poco Bueno, después de tantos años... Claro, algo hay que decir Gracias por la invitación Un gusto realmente compartir con ustedes este rato Y bueno, estamos como decíamos con el Coco recién fuera de cámaras Arrancando la zafra Arranca la zafra Ahí está Y bueno, con toda la expectativa, con toda la emoción De poder estar nuevamente ahí ¿Te genera adrenalina? ¿Te genera nervios o ya no? Sí, me sigue generando muchos nervios en el carnaval Anoche me pasó que tuve que desfilar por primera vez en mi vida Sí, te vimos Y apareció y totalmente contracturados los nervios Una cosa de locos realmente Mirá, ahí estamos viendo, iban con Paola los dos Ahí está Y este año acompañado Y este año acompañado, sí, se decidió, creo que como un acuerdo de la intendencia Con Daecbo de que hubiera una dama al frente, también al frente del concurso Cosa que no es la primera vez Porque a ver, para los memoriosos En el 84, Silvia Novarese con Juan Ángel Sánchez hicieron la presentación en conjunto Y bueno, ya pasaron, ¿cuánto? 40, si no te equivoco, ¿no? Más o menos 40 años, este, en donde ahora, bueno, eligieron a Paola Creo que, bueno, un buen feeling con ella realmente, sin problemas Y me parece que vamos a... Sí, sí, aparte un amante del carnaval, viene de familia del carnaval Eso está claro, eso está bueno aclararlo Las redes sociales son muy crudas Sí, sí Que el otro día estaban diciendo que una paracaidista no va a venir Fue abonada, Coco Fue abonada del teatro muchos años Su padre El padre fue un fenómeno de la escuelita del crimen De los Gaby, de musicalísima Pero así, así no sea una persona de toda la vida en carnaval Tiene todo el derecho también de poder llegar y... El carnaval tiene un público que ama mucho el carnaval Y por lo tanto lo defiende un montón Pero sí, si conoces de carnaval y si sabes o estuviste A Paola la viste en el teatro de verano seguro Sí, sí, totalmente Porque es abonada y porque siempre ha estado muy cerca de la fiesta Sin ninguna duda, es carnavalera Ya lo viví estos dos o tres días que compartí con ella Y evidentemente, no, pero lo que decía que El tema del carnavalero y principalmente el teatro de verano No es tan fácil Digo, porque, ¿qué pasa? Los abonados, y acá ya viene la primera vuelta en contra El abonado, Lucía, cree que es dueño del carnaval Muchos ¿Qué pasa? Es la gente que en noviembre paga una plata importante Es la gente que a veces junta el dinero todo el año Es la gente que saca la licencia y su licencia es ir al teatro de verano Entonces como que ellos se sienten parte No, no, yo lo entiendo Pero yo te entiendo lo que vos decís Pero creo que es una fiesta popular Y que si alguien viene a trabajar con respeto, ¿no? Claro Y aprendiendo y estudiando Está bueno abrirle las puertas a todo el mundo Pero vos sabés que a mí me pasó con Ángela Farías Que fue histórica directora de Uruguay Show Creo que la revista, una después de Palán Palán La revista más premiada del carnaval Una institución en el carnaval Cuando yo aparecí el primer día Hizo el comentario Y este paracaidista quien es que viene a animar el teatro de verano Y yo llevaba 25 años animando los escenarios de Montevideo ¿Me entendés? Desde el Defensor Sporting, el primero de mayo La Expo Carnaval que estaba en Boulevard y Dante Bueno, ella no me conocía En el interior también Y también, por cierto ¿Y nunca te invitaron a salir en un conjunto a participar? No, me han invitado pero evidentemente no Es imposible Vos tenés que tener en cuenta una cosa A ver Yo tengo dos preciosas orejas Sí Pero los oídos no vinieron conmigo No vinieron nada No, exacto Y lo mismo que la voz Álvaro ¿Y cómo te preparás? ¿Te preparás? ¿Observás los ensayos de todos los conjuntos? ¿No? Sí, por lo general voy a los ensayos Y lo que sí recibo es material principalmente de los conjuntos nuevos ¿Viste? Porque por lo general No sé cómo va a pasar este año Pero una de las condiciones, entre comillas, que puse es que no me hagan salir con una planilla Porque yo de estos 14 carnavales, por suerte hasta ahora Hasta que el germano no me ataque Claro Me gusta memorizar un poco para hacerlo un poco más fresco Y contar un poquito la historia del conjunto Ahí está, de dónde viene De qué habla Entonces, bueno, me voy dejando Eso me voy preparando Con los conjuntos que ya están hace mucho tiempo Eso cambia muy poco Entonces se hace más fácil Pero sí con los conjuntos nuevos Ahora debuta la Osa Rafaela Sí El primer conjunto que hay que presentar el lunes El lunes es ese Ahí está la Osa Rafaela En una etapa en donde creo que se dio muy poco Que fueran cuatro murgas Sí Así que bueno Sí, la preparación es fundamental Y como te decía Los nervios también siguen incidiendo Yo a veces pienso que el día que no tenga nervios Es como que no lo voy a... Y después también algunos cambios Que a veces nos juegan en contra Como por ejemplo Sarabanda Que este año no es Sarabanda No, es Sara del Cordón La Sara del Cordón Claro Se ganó anoche el desfile Sí El primer premio del desfile Claro Pero son esas cosas que en el momento Es decir Claro Vos sabés que está Sarabanda atrás Pero cambió algo ¿Entendés? Vos sabés que si te hablan antes de abrir Olvídate Ya es Puede ser un drama ¿A quién presento? No, claro Ahora, el teatro de verano Tiene algo como decíamos recién Especial en su energía Lo que pasa ahí adentro Sí, tiene cosas De energía positiva un montón Y también de las otras Porque ustedes tienen que tener en cuenta Que ahí se juega mucho dinero Y hay gente que va Y vive una locura galopante En lo previo Y vos sabés que a veces difiere En lo que vos ves En la imagen que vos ves de la gente Porque podés ver Una persona Que a vos te parece Que es muy nerviosa Pero capaz que detrás del telón Es muy tranquila Y a otros tranquilos Que se vuelven locos ¿Entendés? Y que te dicen Yo no soy el que decido Cuando se abre el telón Yo espero la orden Pero ellos piensan Muchas veces ¿Te vienen a decir a vos? A mí me dicen No me largues Aguantá Esperá un poquito Ojo Después los inventos Que hay La cinematografía Del micrófono ¿Alguna anécdota así Que tengas para contar De algún entretelón Que digas Que puedas Alvarito Que se pueda Y se pueda Está buscando Esta no Esta no Hacemos algo Sin decir el conjunto Sin decir el conjunto No, no, no No tengo problema Pasé un año por ahí Pasé Estuve un año ahí Sabés la cosa El carnaval Es una cosa Mientras lo que ve la gente Y otra cosa Completamente distinta A lo que está sucediendo Detrás Pero Lucía Vos lo sabés muy bien Es increíble Es increíble Y vos Y vos acordás De una cosa De lo que yo te digo ahora Ojo ¿Qué va a contar? No Voy a contar Que va a ser muy diferente Lo que vas a vivir este año Sí, obvio Me imagino De lo que vos vivías Con la revista O con los muchachos Claro, pero por qué La murga La murga tiene otra cosa Victoria La murga Ya lo estoy viendo Como que es Otro campeonato Y sí Pará, pero no me eludas No, no, ¿cómo te voy a eludir? Dale, dame alguna divertida Porque es otro campeonato Para vos Porque La murga Es la esencia del carnaval Por más que Se puedan enojar Los parodistas Los lugolos La murga es El premio Que vos tenés que ganar Aunque te guste el candombe Aunque te guste otra cosa Y a veces Hay Cien personas Arriba del escenario Acompañando Una murga Y son cien personas Que dan órdenes Y son cien personas Que piensan Que el que va a cantar A la derecha Tiene que correrse un poquito Y te tiran una presión Y son cien personas Que te dicen A ver si me presentás bien A ver si pasa esto A ver si pasa lo otro El otro día Te escuché presentar A fulanos de otra forma Ay, no Te miden Totalmente Pero mirá Para que veas Que no voy a evitar Tu pregunta En el 2018 Gana 17 Gana Don Timoteo Y la saca el chino Record La murga Cantó a primera hora En la liguilla Entonces 20, 30 Era la hora ¿Verdad? Vienen a mí Los encargados del escenario Carlitos Nípolis A quien adoro Y Hugo Correa Que es el tesorero de la institución Que son los coordinadores Del escenario Y me dicen Venía Entraba mucha gente Al teatro En ese momento Ocho y media de la noche Un día de semana Y me dicen Álvaro Vamos a estirar Hasta menos 20 Menos cuarto Ya está hablado Con el presidente Del jurado Perfecto Nueve menos cuarto Larga la murga Al otro día Venía otra murga Importante Y a las 8 y 25 Viene un allegado Al conjunto Y me dice Anoche Largaste la murga De tu sobrino A las 20 y 44 Hoy no Canto 20 y 43 O sea que él quería Que la murga A la misma hora Pero qué pasó No estaba entrando nadie Al teatro de verano No había nadie Entrando al teatro de verano Y a las 8 y media Te dicen que hay que La grave Y le dije a Carlito Y le digo Carlito le digo Podemos estirar Un que sea 5 minutos Por lo menos Para no quedar como Y bueno Menos 25 Largamos Pero están en esos detalles Ay no No puedo creer Están en eso Como te pasa en el fútbol Como si vos decidieras Por si fuera tu sobrino Lo ojo Pero lo ojo A ver si me entendés A mí lo que me enseñó Enrique Esper A quien voy a estar Enormemente agradecido Y sentí tremendamente Su pérdida Lo que más me pidió fue Vos me vas a presentar El conjunto más humilde Entre comillas El primer día de carnaval A las 8 de la noche Que el más encumbrado Un día sábado Con 4 mil personas De la misma forma Es lo único Que te voy a pedir Y fue lo único Que me pidieron Y eso es dificilísimo También Es muy difícil Porque Vos vas a presentar Un conjunto Con 200 personas Y al otro día Te vienen Por decir uno Agarrate Catalina Que no está en el concurso Con 4 mil personas Que están enloquecidas 10 minutos antes Y eso también Y claro Se vuelve Todo una reina Es muy difícil La exposición no es tuya Sino de la gente Pero lógico Y aparte otra cosa Que también aprendí Del carnaval Y seguramente El Coco también lo sabe Trata de hablar poco Y concreto Porque la gente No te va a ver a vos La gente va a ver A Lucía Rodríguez Va a ver a A Martín Angiolini Va a ver a ¿Me entendés? Entonces vos Hacé la corta Esa es la única preocupación Que tengo de este año ¿Me entendés? Claro Porque este año Vamos a tener que estar Unos minutos más En el escenario Porque son dos Claro Porque somos dos ¿Me entendés? Y ya se nos dijo Que capaz que va a estar Un poquito antes De la presentación Que vamos a estar ahí Y es el único temor Que tengo O sea Tratar de hacerlo Lo más entretenido Concreto Para poder Que la gente No se ponga nerviosa Claro Después que viene La silbatina No era para más ¿En serio? Sí, sí Me pasó con Con Diablos Verdes Un día que se rompe La escenografía Esa vez fue cierto Y te hicieron hacer Y la murga Los diablos En aquel momento Eran cuatro mil personas Un día se enojó Un periodista Porque yo dije La teja Se mudó Al teatro de verano Porque viene Todo el barrio Claro Que re lindo Lo que dijiste Sí, sí Aparte es la única murga Que creo que Ha ensayado Históricamente En el sindicato del vidrio Es una murga Identificada Con el sindicato del vidrio Pero con todos los sindicatos Porque es una murga Muy solidaria En ese aspecto Entonces No solamente viene el barrio Sino viene toda La gente que apoya El sindicalismo Y vos sabés Que de moro Y la palabra La palabra más Tremenda Que te pueden dar En el carnaval Es estirar Claro Porque vos estás pronto Para Hiciste todo el speech Claro Pero además Porque en los tablados En los escenarios populares Tienen el bingo Tienen los juegos Pero acá se hacen un concurso Que tiene reglas Que tiene nervios Totalmente ¿Con qué estirás? No es estirar La gente empezó ¿Ayer la gente empezó a silbar? Sí, te silban La gente lo odia Y yo te juro Mirás cómo verlo ahora Creo que fue en el 2010-2011 Y es como Mis oídos Sigue retumbando Que empezó Aparte escuché Que empezó a bajar El silbido De la plata alta Y fue tan grande El aumento Que después fue generalizado ¿Me entendés? Y largué a la murga No esperé más nada Ahí me viene La frase que decía Servando Ruiz Elbollero Me pagan por hablar Y no cobro por escucharlo Impresionante Eso fue un monstruo Me pagan por hablar Y no cobro por escucharlo Que es genial Maravilloso Aparte Coco El único presentador No del carnaval Del mundo A ver si me entendés Que resongaba A los espectadores Y que lo bancaban Es que yo a veces pienso Yo un día Un comunicado De una murga Y lo di Y la gente Chifló Y yo le dije Ustedes no entienden esto Para qué Fue peor todo El bollero Lo resongaba Y la gente Se callaba Y el otro histórico Concorsar Concorsar Para concorsar Esto era como Cuando más le decían eso Más lo hacía Como el Pepe Mujica Con el Puegamo Más o menos Era más o menos eso Álvaro ¿Te acordás De la primera presentación Que hiciste? ¿A quién presentaste? A la Yapa Una murga a la Yapa Que salió muy poco tiempo Un muchacho Castiñeri A ser el director Lo presenté En el carnaval 2010 Con muy poquita gente En la tribuna Aparte de una murga nueva Este Y yo Siempre cuento Porque también Está en En mi libro Anécdotas Yo había ensayado Todo por el tema De la linga Y los bafes Y todo eso De salida Que salías a lo oscuro A veces salías a lo oscuro Porque no estaban esperando Que ahora Si no tengo una linterna Que me alumbra No doy un paso adelante Y sabe que Se va a abrir el telón Y tropiezo con la linga Tropiezo Y me vi tirado Adentro No No Todavía estaba a la foto Iba a hacer libro Guinness Porque iba a ser el presentador Que no había llegado a presentar Ni un punto Nada No duró nada Efímero Totalmente Y los pibes Que abrían el telón Me agarraron Me agarraron Y no me preguntes Cómo hice Para poder presentarlo Al conjunto Pero fue tremendo Fue la primera noche Fue patética Es lo que pasó Bueno Pero mirá que buen augurio Que fue Porque Claro Y vos sos concursero Tenés como Una vez que pasaron todos Tenés como tus favoritos Decís Este puede O no Enfermo totalmente ¿En serio? ¿En serio? Ah Totalmente Me vuelve loco Escuchar La noche de los fallos Yo lo hago En Radio Montecarlo De madrugada Pero me vuelve loco Porque aparte Yo no soy hincha De una murga Entonces Soy hincha del espectáculo Entonces Este año Por decirte Tal murga Me encantó Y quiero que esa murga gane Claro Y me vuelvo loco Si me gana Ah No soy hincha del carnaval Sí Y del espectáculo Ahí va No importa No importa cuál Ahí está Para decirles algo A mí me enamoró Contra Farsa Claro La década del 90 Después Los diablos Los diablos Los diablos Después Timoteo Asaltantes La trasnochada Claro Entonces voy Recorriendo Y lo digo sinceramente Tengo mi corazoncito No lo puedo decir Eso es algo Que también Tenés que cuidar Y tenemos que cuidar Los carnavales Ahí está Porque viene toda esta pregunta ¿Cómo me viste? Y de repente Está muy bien el espectáculo Pero hay otro que viste Que está por encima No podés decirlo Totalmente Aparte la otra ¿Te parece que se profesionalizó Muchísimo en los últimos años? Vos sabés que ha ido por categoría Hay categorías que se han Que han tenido Un progreso tremendo El tema de lugolos Y el tema de revistas Y hay Para mi gusto Hay problemas importantes En parodistas Y en humoristas Principalmente te diría Que en humoristas Es muy difícil El tema de escribir Siempre lo decimos En la categoría Hacer reír El texto es lo más difícil Es tremendo Y además que perdure O sea hay que ir tres veces Al teatro grano Tres veces mínimo Con el mismo texto Claro Y a veces acordate Que hay Según el tiempo Y según la lluvia Hay humoristas Que te han ido día por medio Claro ¿Cómo vas a hacerle Los mismos chistes El miércoles Y volvés el viernes? Imposible que la gente Se vuelve a reír ¿Entendés? Y la murga Ha tenido altas y bajas Pero creo que la murga Sostiene un nivel La murga joven Le ha inyectado A los más grandes Le ha inyectado Creatividad Ingenio Picardía Porque me parece Claro La ha movido Movete Ahí está ¿Qué pasó? Principalmente en el carnaval 2022 Cuando veníamos de la pandemia Los letristas fueron muy duros Muy directos Y eso no es bueno Para el carnaval Porque aparte Vos sabés que hay personajes Que son muy criticados A lo largo del año Y si vos le vas Y le pegás Derecho No sirve Porque la gente Se va a reír O lo va a disfrutar Pero por eso digo Que el reglamento Lo dice claro El ingenio y la creatividad Tienen que estar por encima de todo Muchas veces el tema Es uno para todos Es el que lo toca mejor Exactamente Ya sabemos que este año Asteciano se va a hablar ¿Eh? Asteciano, Marcet El tema es cómo se habla Exactamente ¿Me entendés? Porque vos Tenés que buscarle la vuelta Y yo creo que este año Este año Sabés que hay Hay textos muy buenos De murgas Hablamos de murgas Principalmente Y me parece que los letristas También han entendido eso Es otra de las carencias Del carnaval Los letristas Yo siempre digo Es muy particular Para mí Un letrista No puede escribir Dos conjuntos En la misma categoría Claro Porque ¿Cómo escribís? ¿A quién le escribís mejor? ¿A quién le escribís mejor? ¿Por dinero? Este chico es buenísimo Por dinero Por amistad Puede ser por amistad También Sí, pero en la misma categoría No No deberían escribir Y hay un montón de gente Y acá también Me van a decir Pará, no se está secando Los kioscos No Claro Pero históricamente El que escribía Una murga Podía escribir Una revista Un clubbolo No, es como que vos Quieras presentar El teatro verano Y el defensor Que lo tenés a dos cuadras Es imposible Digo, capaz que podés Porque te marcan los horarios Y te andás Y te llevan en un auto Y presentás Pero alguno de los dos No lo vas a hacer perfecto Sí, obvio O los dos Porque está Por eso Es muy bravo ese tema Por eso digo Que ojalá que algún día Se dé de vuelta De que un letrista Escriba solamente un conjunto Álvaro, hablabas Siempre estuvimos hablando Del teatro verano ¿Qué pasa cuando Trabajaste en los tablados? ¿Qué significaban para vos? ¿Y cómo se presenta? ¿Se presenta de la misma manera? ¿Tiene otro lenguaje? Mirá Es dificilísima la pregunta Porque el tablado Para mí era recontra disfrutable Porque yo empecé En tablados de barrio Con gente que conocía Y era muy fácil Ahí te perdonaban todos Tirabas el bingo El conjunto demoraba una hora Y tenías que subir Y no pasa nada Como hablabas vos Es otro carnaval Es otra cosa Totalmente diferente El teatro Es más señora Alma Te marca una presión Te marca Pero de cualquier forma Estos 14 carnavales Yo los he disfrutado Porque por suerte Te lo digo Ojalá que siga así Yo no No tengo No tuve problemas Con nadie Problemas importantes Salvo Esas cositas Claro Que te aparecen O que te llaman Este Pinocho Que siempre me gusta recordarlo Pinocho me volvía loco No lo podemos imaginar Mirá Pero Pinocho me decía Preséntame Arriba Preséntame arriba Anoche te estuve mirando Sí, sí, sí Presentaste a los muchachos Como si fueras vos El que ponías la plata Y al otro día Llegaba al teatro De verano Y en la arenga Esa que él hacía Me llamaba Me ponía en el medio Y le decía A todos los componentes Este es el uno Este es el mejor De todos Y me había llamado A las tres y media De la mañana Para decirme Que había presentado Y a los momos Sapien Decía Un día me invitaba Decía Presentaste Momos Sapien Y a mí decís Síngaro Y cambiarle el nombre Cambiar el nombre Al conjunto Le digo ¿No ves que Síngaro No tiene cuerpo Para gritarlo? Una pasión Pensá que el Coco Le daba una manija bárbara El Coco le decía Arengaba a la gente Y le decía Vamos Sí, sí, sí Síngaro No Usted me decía que no Claro Porque acá hay Bueno de presentadores Es lógico ¿Qué te parece? Arengaba a todos A todos por igual Todos Esa era una de las coincinas Que teníamos Que lo dijiste hace un rato Ese recelo Pero la elegancia Del señor Álvaro Recova Disculpame No la tenés No, no, no Menos mal Que es un tema Político Un tema empresarial Si no yo no estaba Presentando Y este fenómeno Podría seguir eternamente Claro, seguía él Un tema empresarial Cambió todo Prueba superada Prueba superada Alvarito Feliz carnaval Feliz carnaval Disfrutalo Y es un placer Haberte tenido Muy amable Gracias Por la invitación Y bueno Esperemos Hacer las cosas Lo mejor posible Seguro que sí Gracias Álvaro Recova con nosotros Pausa Ya venimos